En el marco del programa Escuelas de Tiempo Completo, el gobernador de Veracruz, Flavino Ríos Alvarado, entregó materiales y equipo para el servicio de la alimentación en 341 centros educativos, ubicados en municipios de la Cruzada Nacional contra el Hambre, cuya inversión ascendió a 11 millones de pesos. En este evento, realizado en la Primaria Guadalupe Victoria de la localidad San Isidro del municipio de Actopan, el mandatario señaló que en el estado existen 1.061 escuelas de tiempo completo, donde laboran cerca de 4.000 docentes, quienes ponen todo su esfuerzo para llevar conocimiento a sus estudiantes, pues la mejor inversión es la educación. Si tenemos el aula, si tenemos los instrumentos tecnológicos, pero si el gobierno apoya a las escuelas como lo que hoy les estamos entregando, que tiene que ver con la alimentación, para que ustedes estén mejor y aprendan más, no tengo ninguna duda, ninguna duda, que el día de mañana, dentro de 20 o 25 años, ustedes serán unos excelentes profesionistas y ustedes van a ser unos ciudadanos útiles a su familia, a Veracruz y al país. Gracias. 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 Gracias.